Hola, buenos días, soy Rodolfo Carvajal para la ciudad de Navidad, gracias al apoyo de Cores Regional de Sexta Región e IND. Damos comienzo a la clase número 1 de la semana 4 de marzo. Bien, empezamos con el calentamiento, recordando la clase pasada que vimos el pase recto y vimos el pase aéreo. El pase recto dijimos que era el que no tiene variación en su trayectoria y el pase elevado es el que va por sobre la cabeza. Se utiliza mayormente en los pases largos y también se utiliza la superficie de contacto del empeine para que sea con un mayor alcance y tenga una mejor llegada. Vamos a trabajar ahora, pase con comba o con efecto. Vamos a comenzar primero con el calentamiento, que es de 30 segundos de trote, alrededor de un cuadrado delimitado por 4 puntos, en los que yo utilicé papel higiénico, en los que ustedes también usando su creatividad pueden usar botellas con agua. Así que comenzamos con el trote suave alrededor del cuadrado, en todas las direcciones, todos los sentidos. Recuerden una buena respiración. Bien, comenzamos con lateralidades, derecha e izquierda, ambos perfiles. Continuamos con saltos de fortalecimiento con ambos pies, primero derecho, saltos hacia el frente. Izquierdo, una más. Y trabajo un poco de psicomotricidad, que viene siendo el contacto que yo le doy al balón. Es el primer contacto que yo le doy al balón, mente, balón, cuerpo. Entonces, primero, boteo el balón, óculo, yo veo manual, mi mano con el balón, lo boteo y le doy un golpe con empeine. Hacia arriba, lo tomo nuevamente, lo boteo izquierda, derecha e izquierda. Muy bien, comenzamos con, pasamos al trabajo principal. Bien, pasamos al trabajo principal, el que vamos a llevar a cabo dentro de un cuadrado o una estación de cuatro puntos. Desde punto uno a punto dos voy a llevar a cabo una conducción corta, lenta, con borde externo, derecha e izquierda. Ambos perfiles de uno a dos, conducción. Y desde punto dos a punto tres y cuatro, que formarán un pórtico, llevaremos a cabo el pase con efecto. El pase con efecto también requiere que sea oportuno el impacto que yo le doy al balón, que llegue a tiempo mi compañero. Entonces, vamos a llevar a cabo la conducción corta, desde punto uno hasta punto dos. Y desde punto dos doy un golpe, el impacto que sea con borde interno. Vamos a usar también el borde externo y punta del pie para darle el efecto. Desde punto uno a punto dos y doy el contacto del pie con el balón, tiene que ser exagerado. Como les dije en las clases anteriores, bajo el centro de gravedad amplio la base de sustentación y exagero el movimiento. Lo explico. Desde punto uno a punto dos, conducción. Conducción, exagero el movimiento. Con borde externo. Demuestro nuevamente. Conduzco punto dos. Este es el movimiento. Que el balón de la rosca o de ese movimiento necesario que tiene el pase con efecto para que llegue al compañero. Entonces, lo llevo a cabo. Lo vamos a hacer con borde interno, externo y punta del pie. Ambos perfiles. Derecho e izquierdo. Comienzo. Cambio. 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 Punta del pie. Es muy importante que se vea y se escuche lo que quiero transmitir. Transporto el balón. Llego a punto dos. Y con la superficie de la punta del pie, casi hacia externo, le doy el golpe al balón. Entonces, comienzo nuevamente. Comienzo nuevamente. Conduzco. Conduzco. Punta de pie. Comienzo nuevamente. Punta de pie. Hacia externo. Ahora, hacia interno. Conduzco. Corta. Lenta. Punta de pie. Tiene más fuerza. Se puede dar de más distancia un tiro a portería o un pase al compañero. Conducción. Punta de pie. Uno más. Conducción. Conducción. Punta de pie. Recuerden exagerar el movimiento y el impacto que le da con el pie al balón. Derecha-izquierda. Ahora, borde externo. Conducción nuevamente. Conducción. Borde externo. Conducción. Borde externo. Puede ser rasante, medio o aéreo. Pero aquí lo vamos a ver con rasante o aéreo. O mediano de altura. Conduzco. Derecha-izquierda. Voy con izquierda. Comienzo borde externo. Borde externo. Bajo el centro de gravedad. Amplio la base de sustentación. Y doy un golpe exagerado. Exagero el movimiento. Comienzo nuevamente. Conducción. Contra. Borde externo. Pase. Pase con efecto. Conduzco nuevamente. Pase con efecto. Comienzo nuevamente. Punta de pie. Hacia externo. Si no le resulta la primera, la segunda, la tercera o la cuarta tiene que resultar. Conducción. Punta de pie. Una más. Conducción. Cambio. Borde externo. No. Punta de pie, pero hacia interno. Conduzco el balón. Borde externo. Corta. Punta de pie. Comienzo nuevamente. No. Cambio. Borde externo. Conduzco de uno a dos. Borde externo. Conducción. Corta. Lenta. Externo. Conduzco. Conduzco. Borde externo. Última. Borde externo. Recuerden, el trabajo principal es de tres a cuatro series y de seis, de cuatro a seis repeticiones por ejercicio. Recuerden. Muy bien, entonces, trabajando lo que se llama feedback, viendo y corrigiendo, busquen hacer las series necesarias y las repeticiones necesarias, que sea todo dentro de la lógica que ustedes quieren para hacer el fútbol que necesitan. Tanto técnica individual como técnica colectiva para su grupo, para su equipo, con quien quieren trabajar ustedes. Recuerden, recuerden que la técnica individual es muy importante, pero también trabajándola hacia lo que es la técnica grupal para el compañero, en lo que es técnico y táctico, físico, que son otras cosas. Pero lo principal de esto es que aprendan el movimiento, el gesto, cómo se le da el contacto al balón. Entonces vamos a llevar a cabo la vuelta a la calma, que es con estiramientos de los diferentes grupos musculares. Y comenzamos con abductor, separamos piernas y vamos 15 segundos abajo, con las dos manos por posterior, estáticos. Y vuelto. Flexiono rodilla derecha, rodilla izquierda, suelto, recupero, suavecido. Suelto, soba ciliaco, dos pies juntos y las manos por posterior. Suelto suave, recupero. Pie derecho adelante, punta del pie. 15 segundos, cambio izquierdo. 15 segundos, cambio izquierdo. Recupero. Vamos con gemelos o gastronemios. Posición carpa. Derecho primero. Respiro profundo, aguanto. 15, cambio. En la misma posición, en la superficie, me siento y trabajo glúteos con tobillo por encima de la rodilla. Derecho primero. Paso las manos por debajo de la rodilla y del pie. Cambio. Voy arriba. Cuadricep. Cuadricep. Derecha primero, cambio. Cambio. muy bien esperando que les haya gustado la clase esperando que vuelvan la próxima muchas gracias